Me perdí buscando ese lugar, todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar, lleno de remordimiento. Bajándote detrás, fingí ser alguien más y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Recuperar, ven sálvame, despiértame, rescátame.